Con la próxima pavimentación de la calle Morelos, se dará la rehabilitación de las líneas de agua potable y también se revisará el colector de aguas negras. Así lo dio a conocer el director de OSAPA, Jaime Medina Verde. El municipio va a llevar a cabo la pavimentación de la calle Morelos del tramo frente a la Pepsicola hasta aquí, hasta donde está el tanque elevado de agua. Y al organismo como tal le toca la reposición de las líneas de agua potable y rehabilitación de las descargas de drenaje, ya que la línea del drenaje principal está en buenas condiciones. Actualmente estamos ya por iniciar, de hecho vengo de una reunión con el director de obras públicas y la fecha de inicio arranca la obra es el próximo viernes a las 9 de la mañana. Sí, bueno, se va a rehabilitar lo existente, si hubiera por ahí alguien que quiera subdividir su terreno o un terreno que no tuviera descarga o toma de agua, se haría el contrato normal y le daríamos ahí en el organismo las facilidades de pago.